Enfoque, pasión, compromiso. Es lo que te lleva a los resultados. No pretendas nunca tener resultados si no te apasionas, si no te enfocas y si no te comprometes. Hoy vamos a hablar de el compromiso. Hola amigo, ¿qué tal? Yo soy Aldo Toledo y estoy aquí para hablarte realmente de algo que te va a cambiar completamente el chip, te va a cambiar completamente tu mente, te va a cambiar completamente tu manera de pensar y de ver las cosas. El compromiso. Para poder lograr algo en la vida, simplemente tienes que comprometerte. Si tú nunca te comprometes en algo, no creo que puedas alcanzar los resultados que quieras obtener en tu vida. Para eso tienes que enfocarte primeramente, ya previamente te enfocaste, te apasionaste por lo que amas y ahora tienes que comprometerte. Pero ¿cómo es ese compromiso? Ese compromiso tiene que ser contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con quien quiera realmente comprometerte y primeramente contigo mismo. Debes comprometerte con tu equipo, con tu sociedad, con tu país, con el mundo entero a poder lograr y hacer las cosas. ¿Qué significa el compromiso? El compromiso es no detenerte, hacer lo que tengas que hacer siempre que lo tengas que hacer, tengas ganas o no. Eso es sencillamente comprometerse. Adquirir un compromiso requiere muchísimo, muchísimo entrenamiento y obviamente pues también requiere de muchísima, muchísima afirmación y poder incluso darle, darte el 100% de lo que no estabas dispuesto antes a dar. El compromiso tiene que ser algo que te tenga que doler. Sí, escúchame, te tiene que doler el no lograr a cumplir tu cometido, para que te puedas comprometer. Imagina que quieres ganarte tu primer millón de euros, ¿ok? Tal vez te suene inalcanzable porque dices, wow, un millón de euros nunca lo he tenido, nunca lo has tenido, ¿para qué? O sea, si estás hoy en la situación en la que estás es obviamente porque nunca te has ganado tu primer millón de euros y tampoco tal vez conozcas a nadie que ya tenga un millón de euros, pero siempre has escuchado de que el dinero es bueno, de que has visto la vida de muchísimas otras personas, has visto cómo la ha cambiado la vida y obviamente tu vida también puede cambiar. ¿Y cómo te cambiaría la vida a ti con un millón de euros en tu cuenta bancaria? Ahora, piensa esto muy bien. Piensa muy bien, ¿qué tanto te ayudaría a ti? ¿Qué tanto te cambiaría? ¿Qué tanto afectaría tu vida poder tener eso en tu cuenta bancaria? ¿Te imaginas lo que pudieras hacer? Todo lo que pudieses lograr, todo lo que pudieses ayudar, lo que pudieses comprar, lo que pudieses tener? Pues exactamente ahora tienes que repolarizar el dolor y el sufrimiento de no tenerlo, de no alcanzarlo, de no poder cumplir con tu meta. Y para eso, para poder lograr y cumplir tu meta, tienes que primeramente comprometerte. Comprometerte por lo mínimo un tiempo en específico. El compromiso tiene que ser exacto, tiene que ser medible. Incluso para redes de mercadeo nosotros hablamos siempre de un compromiso de 90 días. Sí, 90 días, 90 días para que te comprometas con tu equipo, para que te comprometas con las personas que quieres, con las personas que están trabajando contigo, con las personas que están ayudándote a lograr lo que tú realmente quieres alcanzar y lo que quieres lograr. El grupo, tu grupo con el que tú realmente quieres alcanzar y lograr tus objetivos, tiene que estar inclusamente comprometido igual que tú. Eso es lo que realmente hace que un equipo pueda avanzar y que pueda alcanzar sus metas. El compromiso, todos comprometidos en una misma, en un mismo objetivo, todos comprometidos por una misma meta. Así que no sé por lo que puedes estar pasando hoy en tu vida. Si no has obtenido los resultados que has querido durante todo este tiempo, es porque realmente tal vez no te hayas comprometido lo suficiente. No te hayas comprometido lo suficiente en obtener todo lo que quieras en el menor tiempo posible. Ok, recuerda, eres el producto al día de hoy, eres el producto de lo que has venido haciendo durante estos últimos cinco años. Si estos últimos cinco años y no te gusta ahorita el resultado, significa que lo que has venido haciendo durante todo este tiempo te ha llevado al exactamente al lugar ahorita donde te encuentras. Si quieres cambiar esa situación, comienza a hacer cosas diferentes. Comienza a colocar cosas nuevas en tu mente, comienza a colocar programación nueva en tu mente y te aseguro que de aquí para adelante, de aquí a tu futuro, tendrán un futuro maravilloso y pudieses tener mejores cosas y mejores beneficios. Así que primeramente comprometete, comprometete contigo mismo a comenzar a cambiar, comprometete contigo mismo a poder estudiar, a poder leer, a poder hacer nuevas cosas distintas a las que venías haciendo para que puedas obtener resultados distintos, resultados diferentes. Ok, 90 días, 90 días, ese número es sumamente mágico. 90 días tú puedes agarrar y tener un resultado increíble. Así que comprometete durante 90 días y vas a poder ver que tus resultados van a ser completamente distintos. Esto es lo que nosotros enseñamos aquí en las redes de mercado en el marketing multinivel. Si estás realmente comprometido contigo, con tu familia, con tu equipo y quieres aprender más sobre las redes de mercado y encontrar un vehículo que te pueda permitir encontrar tu libertad financiera, entonces yo te pido que te invito, te invito a que te puedas primeramente suscribir aquí al canal, que le des a las campanitas y déjame tu comentario si te gustó justamente este vídeo para que poder conocerte, para poder saber y que puedas tú también formar parte de un equipo comprometido y un equipo extraordinario que estamos conformando. Espero que esta reflexión y que este vídeo te haya gustado muchísimo. Házmelo saber aquí en tus comentarios y no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No te olvides de suscribirte. Dale a suscribirte. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones todos los días, porque todos los días estoy subiendo vídeos con nuevo contenido, con un nuevo material. ¿Ok? Y una cosa más. Eres único, eres importante y eres especial. Te quiero mucho. Chao.